Ay, como dice a ver Sé que anda con otra Que lo abraza fuertemente Me pregunto cuánto piensas Sacarla de su mente Y de su corazón Pues me da la impresión Que usted no me olvida Porque en una copa se revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia le tocó dormir Corre Y usted no me olvida Tengo de testigos mis amigos Sus amigas Algo delicado y peligroso No se olvida Pero le confirmo Que usted ya lo pide Algo de su mirada Pero jamás pensó Que yo lo rechazara Pero tan seguro se burló Y me pisoteaba Y usted no me supera ¿Qué ha pasado con su adentro? No se olvida Porque en una copa se me revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia le tocó dormir con él Uy Y es que usted no me olvida Mi amor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dos, 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 dos Y es que usted no me olvida Porque en una copa se me revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia le tocó dormir con él Y usted no me olvida Tengo de testigos mis amigos Sus amigas Algo delicado y peligroso No se olvida Pero le confirmo Que usted ya lo olvide Duro Que usted no me olvida